Y va a sonar, y esto acarice Junior Por siempre el grupo de sucio y amor Socarisma No, 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 no! No, 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 no! En mi corazón, en tu soportar, en la soledad, en tanto dolor En muchos lloré, en muchos sufrí, es importante otra oportunidad En mi corazón, en tu soportar, en la soledad, en tanto dolor En mi corazón, en tu soportar, en la soledad, en tanto dolor Llegó a mi canción, ¡Adiós! ¡Adiós! Desde de sufrir, hasta de llorar Te llevo a vivir a tu amor Un amor, un amor de Dios Tanto de su corazón Desde de sufrir, hasta de felicidad Para el pasar, desde el amor Que se hace el Señor, la logro final Tanto de sufrir, hasta de llorar 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 ¡Adiós! ¡Y la mano arriba otra vez! ¡Parece por el mar, una mano arriba! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa vida! Un rebeldito de Dios, y sin vida, tanta pena es tu verdad Gracias a mi Dios, la vida es tu vida, pero es tu vida, pero es tu vida, pero es tu vida ¡Ah! 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 Un amor de amor, un amor de Dios, una persona, su corazón De su amor, la felicidad, para alcanzar Dices al Señor, perdón, 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 perdón La desesperación, perdón, perdón Gente de Chileos, muy remontada, muy amablezada Sin cariño, muy amablezados, muy amablezados Para ti, ¡oh! ¡Sense!